Vamos a aprovechar ahora que es Italia el país invitado para impulsar la exposición industrial que ya teníamos algunos años que no se ha hecho y se va a hacer justamente esta exposición industrial en el tema del mueble en Aguascalientes. Ya somos una región de fabricantes de mueble importante y creemos que una mezcla, una buena conexión entre diseñadores italianos y los diseñadores locales va a ser muy buena. Entonces vamos desde luego que la feria tiene como propósito fundamental dinamizar la economía. Ya pudimos ver en el 2009 lo que sucede con la no feria. Entonces sin duda que este es el propósito primero, pero también tenemos el propósito de la proyección del Estado a nivel nacional y ahora a nivel internacional. Y desde luego que también como siempre decimos es este espacio que como sociedad nos damos para el descanso, para el entretenimiento y desde luego para olvidar un poco también las situaciones tan difíciles que nos ha tocado afrontar en los últimos tiempos. Entonces sin duda que el 85% de los eventos serán gratuitos para el entretenimiento de las familias de Aguascalientes. Alrededor de 1500 eventos en total en las cuatro ferias que ya conocemos, feria de tradiciones, de exposiciones, de cultura y de entretenimiento. Cuando ya los comerciantes de Aguascalientes no quieren tener lugares. Así que yo invito a toda la gente que quiere tener un espacio para comercializar en la feria, que se acerque a las oficinas de comercialización del patronato. Lo pueden hacer de manera individual, no necesitan gestores, no se necesitan acercar a nadie más. Nosotros estamos para atenderles ahí con toda la dedicación y con todo el tiempo. Ahora para que ellos tengan la oportunidad de escoger lugares para poder hacer su trabajo, sus negocios.